Monta con un pio, mi también es una cosita nueva. Arturo, a peinarnos, venga, que queda nada de tiempo, vamos. ¿Le voy a llevar a la cajeta? Vale, déjalas ahí, vamos a peinarnos primero. ¿Eh? Bien. Dejo de la mesa y después la cogemos, ¿vale? Vale, vamos. ¡Ela mesa y salón! ¡Ela mesa y salón! ¿Lo leo fotos? ¿Qué botón? Pero que no estoy haciendo fotos, que estoy haciendo un video. ¿Qué tal la herida, bien? ¿Qué? Está bien. Está bien. Bien. Se está haciendo peteña. ¡Oh, es un moco! ¡Un moco se ha encontrado, Arturo! Un moco gigante. ¡Ah! Trae, que lo enseño aquí a la cámara. Trae. Ayer es que le dije que este era un moco gigante. Yo sinceramente es que no me sé los nombres, aunque viene aquí. Este es Jabalhut. Yo sé que mucha gente me va a matar por no saberme este nombre, pero es lo que hay. Bueno, menos mal que ya van a cambiar la hora. Es que levantarse de noche no mola ni nada. Además, me había acostumbrado ya en verano. Pero imagínate ahora. ¿Verdad, Arturo? Se está exportando ya. Y son las tres, nada más. No me creo que haya terminado. Digo, son las tres como si fuera prontísimo. Estoy haciendo ya unas patatas cocidas para poner un pescadito que he comprado ayer, trucha. Y nada, ahora vendrá Joaquín, comeremos y nos tenemos que ir a... Había un pelo aquí colgando. Y nos tenemos que ir a una reunión... ¡Uy! Estas patatas están ya, vamos. Nos tenemos que ir a una reunión del colegio. De padres. Bueno, me imagino que es para hablar del proyecto educacional y todo eso, porque siempre lo hacen un poquito más adelante. No sé por qué. Entran en el colegio, se habituan y tal, y luego ya te hablan sobre eso. A ver qué tal. Bueno, así que tengo que hacer la comida ya. Ya, ya, ya. Estamos, que hemos ido al cole de Arturo hoy, que había reunión de padres para elegir al delegado de clase, explicarnos los proyectos que van a tener, lo que hay que llevar, lo que no hay que llevar. Bueno, aquí estamos esperando a Paula, que cree que se ha olvidado el teléfono en la clase. Estamos, que hemos ido al colega, que vamos a ir para que tu papá, tu mamá, ni papá, ni mamá, y lo hago en la clase. No, también es tan bien, que voy a ir para que tu papá, ni papá, ni papá, ni papá, ni papá, ni papá, ni papá. Y también es mucho, muchas cosas. Bueno, con un pie, también es una cosita neva. Ah, ya quiero ver Otra pata Otra pata Que lo recorre bien A mi lo que no me No me hace mucha gracia El tema de los grupos de WhatsApp Y todo eso Yo no quiero Yo no quiero porque son un rollo Son un rollo y además Son una invitación para criticar Para debatir Para hablar de cosas Que no tienen nada que ver con el colegio Yo puse una casa Y yo no tengo ganas de eso Yo si puedo evitarlo Lo he visto De hecho la profesora ha dicho Que puede dar el número quien quiera O sea que No sé Lo voy a pensar Han dicho que a lo mejor Hay una manera de hacerlo En plan de que la delegada de la clase Es solo de la información Y si alguien tiene alguna duda Pues le pregunta directamente a ella Pero no como un grupo Por lo demás Bien Le hemos preguntado ¿Qué tal Arturo? A mi lo que me tiene sorprendida Porque ¿Os acordáis que Dije ayer Lo del tema del dibujo Y todo eso? Bueno El olosito le salió ahí Que regular Un poco Pero resulta que Que sí Que todo lo que pinta Lo pinta él Todo Y de hecho Me ha enseñado Me ha dado dibujo Que tenía ahí Y yo le he dicho Pero esto lo ha dibujado él Lo ha pintado él Dice Sí, sí, sí Dice Además empieza una cosa Y no ha Y hasta que no ha terminado No para Digo Obo Digo Pues a ver si lo hace más en casa Porque No, no Pero oye Eso me da La esperanza De que el niño no salga artista Yo quiero que salgas artista Arturo ¿Qué? Yo quiero que salgas artista ¿Por qué? Porque sí Porque a mamá le gustan mucho Las cosas Artísticas A mí me gustaba mucho pintar También de pequeña ¿Tú lo sabías? Sí Lo sabía Ah, sí lo sabías Sí Sí, estoy en el trabajo Yo sé que es horroroso Pero estoy en el cuarto de baño Y no hay otra cosa Eh Nada Que me Queda un ratito Eh Voy a pintarme un poquito Ah, yo me pinto muy poco, eh No te creas Y Me cambio Que eso no lo voy a sacar Y a trabajar Y ya esta tarde Será otra cosa Te vamos a ver esta tarde, ¿vale? Pues vamos allá Hola Buenas tardes Que ya salí del trabajo Y me voy para casa Corriendo, corriendo Porque quiero comer Y quiero irme con Joaquín Bueno, me quiero cambiar Irme con Joaquín Directamente a recoger al niño Eh, a lo mejor vamos al parque un ratito Y luego lo vamos a llevar A casa de mi madre Para poder irnos al cine Eh Todavía no sabemos qué vamos a ver Pero Me apetecía mucho ir al cine Eh Queremos ir pronto también Porque yo qué sé No quiero tampoco recoger Tarde altura Entonces, eso Lo recogimos directamente Se lo dejamos Y nos vamos al cine ¿Lo veis? Hostia Madre del amor Hermoso Vamos Que me acaba de dar un CD En todo el cristal Pero además un golpetazo Madre mía Sí, soy un poco dramática Pero es que tendríais que haberlo visto Qué susto me he llevado Bueno, luego me voy a ver la cara Ahora sí, vamos Es que ha dejado una marca en el cristal Hombre, no lo ha roto Pero le ha dejado una marca En plan De la pintura O lo que tuviera Yo creo que era un CD ¿Cuál vamos a ver? ¿Eh? ¿Cuál vamos a ver? Te la vergüenza decirlo, eh ¿Eh? ¿Eh? No sé, te la has comprado tú ¿Que yo? Estas son mis palomitas Perdona, son de los dos No, son mías Las tuyas, ¿dónde estás? ¿Las has dejado allí? Están las super mega bebidas Yo quería pedirme menos bebidas Y él quería pedirse Yo quería menos bebidas Y más palomitas Más, más O sea, mira Es que a mí me gustan más Las palomitas Y menos la bebida Y a él le gustan más La bebida Y menos las palomitas Aunque no parezca Pero es tremendo Lo de las palomitas Nosotros con las palomitas Es tremendo, vamos Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La fiesta de las salchichas Ya os diremos qué tal Sí Promete Seguro Estábamos entre esa O la de la cigüeña O sea, igualito Pero es que cigüeña Hemos pensado que podemos ir con Arturo A verla Sí Más Más para niños Bueno, es que era lo único a esta hora Que hemos salido a ver la peli Le veo con el brazo así Qué basto Basta la película Dios Exagerado ¿A ti qué te ha parecido? Una película con mayores de edad Él leyó para mayores de 12 Eso es para mayores de 20 A mí me parece muy vasca Incluso para mí, ¿eh? Ha ido un poquito con más sabor de boca Necesito ver algo infantil Para con que arrastre Hasta luego Vamos a por el niño ahora Hola Hola A ver, cuéntanos un poquito ¿Cómo te lo has pasado con la abuela? Que vamos Vamos a ir a pasear lejos, lejos También vamos a ir a pasear a Perri A Perri A el chupi, pipi, pipi, pipi A ver, agua, chanava, pipi Agua, 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 agua A ver, traduzco un poquito Por lo que he entendido A quien no lo entienda Ha ido a un parque que está muy lejos Han ido a pasear a Perri Y Perri ha hecho pipi, 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 pipi Y luego ha dicho algo de agua, agua, agua El agua no lo ha entendido, Arturo ¿Lo ha entendido? No lo hemos entendido ¿Y qué más? ¿Qué traes? Piedras Piedras para pintar Piedras para pintar, un día pintaremos, ¿verdad? Piedras para pintar hasta mañana Y un coche que corre ¡Ay, el coche, qué chulo! Que te lo ha dado la abuela Porque dice que se ha portado muy bien No Por esto no Por esto no A comprar Porque ha dicho Oh, este coche a buscarla Me la voy a llevar a casa Vale, ya entiendo Yo he ido a casa a la abuela ¡Oh! Me la busqué a este coche Me la voy a llevar a casa Y ya está ¡Hala! Y ya está Y ya está Pues nada ¿Vas a decir buenas noches? Buenas noches Buenas noches Nos vamos a casa